Y un conductor fue multado en Pereira por conducir bajo efectos de sustancias no alcohólicas. El hombre identificado como Jorge Alberto Arcila Suárez, presidente de la Liga de Tenis de Mesa de Risaralda, fue retenido cuando, según Tránsito Municipal, conducía en contravía y había consumido pegante amarillo. El conductor también ingirió medicinas para el sistema nervioso que le producían somnolencia, según médico de medicina legal. Los agentes de tránsito le inmovilizaron el carro y anunciaron la suspensión de su licencia por cinco años.